Hola, hoy vamos a hablar de detección de incidentes en vuestro Garmin Edge. Para ello lo primero que haremos será abrir nuestra aplicación de Garmin Connect y accederemos al botón de más y si os fijáis tenéis un apartado donde pone seguridad y seguimiento. Si entráis desde aquí, la primera opción que os da ya es detección de incidentes y asistencia y desde aquí lo que vamos a hacer es primero configurar nuestro nombre y la ciudad donde pertenecemos y asignarle los contactos que queremos de emergencia. Si picáis sobre la parte inferior donde pone editar contactos de emergencia os dejará acceder a la agenda del teléfono o bien introducirlo manualmente así como también podréis introducir una dirección de correo electrónico a la cual se enviará esta incidencia y notificaréis a esa persona de contacto. Una vez realizado este paso nos iríamos sobre el Garmin Edge y si vamos sobre el botón de menú, en este caso en el 530 pulsando sobre el botón inferior, bajaríamos hasta el apartado configuración, aceptaríamos y aquí si os fijáis la tercera opción es seguridad y seguimiento. Aquí tenemos diferentes pasos. El primero es la detección de incidencias donde nos dice en qué perfiles deportivos queremos que nos detecte dichas incidencias. Por ejemplo podríamos decirle que en interior no deseamos esta detección de incidencias, podríamos volver hacia atrás con el botón anterior. Si bajamos directamente podríamos enviar esta notificación, esta incidencia a los contactos que nosotros tenemos de manera manual. Podríamos ver cuáles son los contactos de emergencia. Para que veáis cómo funciona lo que haría ahora sería iniciar una actividad y una vez estamos en medio de una actividad imaginaros que tenemos un golpe, una caída y lo que hacemos es tener un problema que necesitamos notificar a nuestros contactos. Al acelerómetro del Edge lo que hace es detecta este cambio en cuanto a fuerzas G y detecta que hemos tenido un problema. Entonces nos da estos 30 segundos para nosotros poder enviar la asistencia a nuestros contactos. Podríamos cancelarlo tanto desde el móvil como si os fijáis también desde la pantalla de vuestro Edge también podríamos evitar que se enviara dicho mensaje a nuestros contactos. En este caso lo vamos a dejar que lo envíe para enseñaros cómo se haría. Aquí nos dice que ya se está enviando dicho mensaje de emergencia y ahora deberíamos recibir un mensaje en el móvil donde nos dice que se ha detectado una incidencia. Si os fijáis aquí nos deja un link y nos aparecen unas coordenadas. Si nosotros abrimos dicho link nos abre la página de mapas o de Google Maps donde nos va a indicar las mismas coordenadas que nosotros le hemos enviado, el punto donde ha ocurrido dicho problema y desde aquí también lo que podremos hacer es decirle que nos guíe hasta el sitio donde se ha producido dicha alarma. Aparte de eso si ha sido una falsa incidencia o simplemente ha sido una caída pero ha sido más aparatosa que otra cosa y estamos bien y no queremos que estén preocupadas desde aquí también podríamos enviar un mensaje de estoy bien y desde aquí se enviará dicho mensaje también a nuestros contactos para decir que no se requiere más acciones como que nos vengan a rescatar o que nos vengan a buscar. Muchas gracias.